Me duelen los huesos Pero encima lo peor de todo, mucho peor que el COVID Ha sido que se me ha juntado con los días pre-regla Que yo me pongo ya de por sí muy mala ¡Oh! ¡Qué falso, qué falso, qué falso, qué falso, qué falso! ¡Qué falso, por favor!